Tres años recién cumplidos, fue ayer en el cumplecapitano Toco para Saravia, que la deja para Nereo Mínguez La baja de Vitario, puede firmar, y es el gol 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 De la Academia Centro de Nereo Mínguez La terminó bajando bien Darío Zitanich Se perfiló para su pierna derecha Y lo fundió Brion Ducar Remató cruzado Nada que hacer para el arquero de estudiantes Y en 37 minutos Gol de Darío, se vino la pachanga Gol de Darío No, no pare de gritar El chancho, festeja, que vino a la Academia Enchada, festeja Que el cita la metió Hoy, Carnaval de la Bayanera Rossi más puntual que nunca tezco Rossi uno, estudiante cero No 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 No